y vivimos en la alegría del señor en el gozo eterno pese a que estamos entrando al tiempo de cuaresma tiempo para reflexionar tiempo para hacer una introspección y de inicio damos la bienvenida a todos ustedes por estar conectado como cada semana en este su espacio miradas de fe damos también el saludo especial a nuestro reverendo padre alexander vice muchas gracias y ustedes como están muy bien muy bien aquí estamos nuevamente en este programa esperando en el señor que nos conceda la gracia de poder compartir las verdades de fe que nos ayude también a vivir mejor todo este tiempo que inicia el tiempo de la cuaresma este tiempo de preparación para la pascua así mismo le damos las gracias a ustedes por la fidelidad de su atención aquí en su programa miradas de fe así que acomódense que inmediatamente vamos a iniciar luego de la bendición con el tema correspondiente a esta semana sobre lo que es la cuaresma pero antes vamos a iniciar con la oración de costumbre muy bien en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te pedimos señor la asistencia del espíritu santo ayudando señor a interiorizar todas aquellas cosas que pones a nuestro servicio en la iglesia que podamos vivir los tiempos a plenitud que nos preparemos bien también para esta pascua que nos espera que podamos después de salir del tiempo de desierto de preparación también experimentar la alegría del resucitado lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén y antes del resumen padre también saludamos a nuestros amigos de inmaculada tv que nos ven a través de desde atlanta y en todos estados unidos gracias por la fidelidad ahora sí vamos con el resumen de la semana pasada muy bien entonces la semana pasada estábamos concluyendo el tema acerca de la resurrección de los muertos y la vida eterna unos puntos digamos clave para tener presente acerca de la resurrección como resucitan los muertos decía el apóstol san pablo que uno siembra una semilla y no brota una semilla sino que brota una planta así también dice se siembra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo incorruptible un cuerpo mortal y resucita uno inmortal decíamos también que en la en el proceso de que morimos hasta la resurrección pues existe también el juicio y decíamos que cuando uno muere es el juicio particular y ese juicio se da en el mismo lugar donde uno fallece inmediatamente el alma sale del cuerpo es el juicio en ese juicio entonces está digamos tres posibilidades una es si mueres en la gracia de dios no estás en pecado entonces vas al cielo si mueres teniendo todavía algunas cosas que purificar pues te vas al purgatorio y si mueres en pecado mortal si desprecias la misericordia de dios y no aceptas a dios en tu vida entonces irías al infierno entonces son esos tres digamos estados en los cuales va a estar el alma y luego existe lo que llamamos el juicio universal que ya será después de la segunda venida en que no solamente se juzgará el alma de la persona recuerden que el alma es espiritual sino que también se juzgará a la persona como tal o sea cuerpo y alma por eso dice que los muertos resucitarán no simplemente los justos no no resucitarán todos o sea los cuerpos nuevamente se levantarán y cómo será eso posible decíamos en un momento si ya hay cuerpos que se volvieron polvo si hay cuerpos que por ejemplo se comieron los tiburones en el mar que va a pasar y decíamos que si dios es capaz de la nada crear algo también es capaz de devolverlo nuestro cuerpo entonces seremos juzgados ya en cuerpo y alma y entonces ya habrá un juicio definitivo ya no existirá más el purgatorio existirá la vida eterna el cielo el paraíso y existirá ya aquello que el apocalipsis llama el lago del fuego o sea el infierno una vida sin dios estos estas imágenes del lago de fuego recuerden son imágenes no que tienen que ser así digamos materialmente es una imagen para demostrar el sufrimiento en que van a vivir las personas que serán juzgadas y no encontradas dignas del reino de los cielos también decíamos que esta vida eterna no es una vida solamente en el espíritu por eso van a resucitar los cuerpos también porque tendremos un cuerpo un cuerpo diferente al que tenemos ahora claro está que este es un cuerpo mortal corruptible sino que tendremos un cuerpo transfigurado como el de cristo se me ocurre algo de verdad que sí pero a nivel de chiste y aquellas personas que se hacen su lipo y ya no tienen cuerpo que se le han quitado y con cuál cuerpo va a resucitar oye tú siempre salta con una cosa no lo que dice de que esas que se hacen limpos y se van así no el señor no la va a reconocer no 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 recuerde recuerde que aunque yo me haga una limpo o me cortaron un brazo me falta un ojo eso es parte de digamos de este cuerpo corrupto ese cuerpo que se corrompe y que se y se desvanece pero ya cuando tengamos un cuerpo resucitado glorioso será un cuerpo perfecto y es tanto así que lo que tú dices tiene algo de razón porque recuerden sí 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 recuerden que cuando cristo resucita los apóstoles no lo estaban reconociendo no lo reconocían de hecho la magdalena no lo reconoce cuando lo ve allí cambió totalmente dice señor si tú te lo has llevado dime dónde vas puesto y yo me lo llevaré entonces cuando le dice maría es que ella les reconoce porque realmente el cuerpo de cristo era diferente porque era un cuerpo ya glorioso que tenemos de este cuerpo de cristo por el cual los apóstoles le reconocen que en este cuerpo aunque era glorioso tenía las llagas él quiso que se quedaran estas marcas de la pasión miren mis manos y mis pies soy yo no tengan miedo dice a los discípulos porque porque es un cuerpo ya con unas características diferentes y cómo serán esas características de este cuerpo nuevo que vamos a tener este cuerpo glorificado dice la teología que será un cuerpo luminoso por eso dice el señor que brillarán los justos como las estrellas en el firmamento un cuerpo lleno de luz dice que tendremos también una capacidad de por ejemplo como los seres espirituales que no tienen digamos lo que tenemos nosotros que tenemos una limitación porque tenemos un cuerpo material es si yo quiero estar en tal lugar y tengo que ir caminando o tomar un vehículo para llegar a este lugar sin embargo un espíritu como no tiene cuerpo digamos que en el instante está en un lugar o está en otro o sea no es bilocación porque la bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo no es la movilidad esa rapidez de estar en un lugar o en otro sin necesidad de ir caminando o tener un un vehículo exactamente porque es un espíritu dice también la teología algunos teólogos que nuestro cuerpo aunque sean también cuerpos digamos materiales tendrán esa capacidad otra capacidad también que tendremos es la de que no va a terminar nunca este cuerpo yo no me voy a arrugar yo no voy a quedarme ciego yo no voy a estar en una ciudad ruda nunca más porque porque este cuerpo es un cuerpo inmortal ya no muere nunca más entonces las señales de la vejez las señales de la enfermedad y eso no existirá más algunos dicen que vamos a resucitar con un cuerpo parecido al de cristo a nivel de edad y cuál es la edad dice alrededor de los 33 años más o menos porque se supone que entre los 30 y los 40 años es la plenitud que tiene la humanidad o sea cuando yo estoy como más pleno a nivel corporal es entre los 30 y los 40 años entonces algunos suponen que esa es más o menos la edad que tendrán nuestros cuerpos también decíamos padre que qué vamos a hacer allá que si vamos a vivir nada más exactamente que no será simplemente salto contemplar una luz o estar en la nubecita los los ángeles tocando instrumentos musicales no no sino que tendremos también un paraíso imagínese usted adán y eva estaban contentísimos en el paraíso recuerden que si tenemos cuerpo necesitamos también un espacio por eso habla el libro del apocalipsis de que habrá un habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que quiere decir que los elementos que conocemos que son buenos allá en la transformación serán mucho mejores mucho mejores entonces vamos a tener una vida digamos de gozo recordando que también dice el libro apocalipsis que en esta ciudad ya no habrá necesidad ni de sol ni de lámpara porque dios será como el sol que nos alumbrará dice que ya no existe más la noche no habrá tiniebla y jesucristo el cordero dice que es la lámpara es como si tú dijera bueno se sustituyen el sol y la luna por la visión de dios y la compañía de cristo también o sea que toda nuestra vida como dice también el apóstol será alegría y júbilo gozo en el espíritu santo por eso dice no es comida ni bebida el reino de los cielos sino justicia paz y gozo en el espíritu santo en otra oportunidad padre también usted había dicho que es un estado cuando hablamos de estado cuando hablamos de estado recuerden yo lo decía por esta vida espiritual porque como los espíritus no tienen cuerpo no están seguidos a un lugar si yo tengo un cuerpo si necesito un lugar un lugar físico como la tierra como la tierra pero cuando yo estoy hablando a nivel espiritual entonces se habla de estados quiere decir yo estoy un estado de tristeza yo estoy un estado de alegría de júbilo de esperanza entonces el cielo lo podemos comparar con eso ahora cuando hablamos ya de la restauración universal que de eso nos habla la revelación ya no se habla solamente de una vida espiritual sino que se habla también de un mundo material pero un mundo que será diferente a este será renovado yo decía donde no existe ya ni el luto ni el llanto ni el pesar la muerte ya no existe dice el libro del apocalipsis que el último enemigo aniquilado será la muerte y dirán los ateos claro no creen en dios pero dirán en tal caso y qué sentido entonces tendría la vida porque el sufrimiento es parte de la vida y le da sentido a la vida aunque uno no lo crea bueno le da sentido a la vida en cuanto nosotros tenemos una esperanza de que vamos a cambiar para algo mejor yo tengo un sufrimiento pero ese sufrimiento si yo lo vivo a nivel cristiano me da la esperanza de que yo voy a salir de él a un estado mejor pero ya yo no va a existir la esperanza dice san pablo que la esperanza ya no hace falta porque ya vamos a tener lo que esperábamos entonces dice la fe la esperanza y el amor las virtudes teologales de las tres solamente va a existir el amor porque ya la fe no hará falta porque tendremos lo que nosotros creíamos es dios mismo que estaremos con él y la esperanza tampoco porque ya lo que esperábamos lo tenemos a mano entonces solamente existirá la virtud del amor y eso es lo que realmente nos llama a nosotros a tener esta este deseo de estar ya en esta vida eterna donde todo será tenemos aquí en la tierra que ganar no es espacio claro entonces aquí en la tierra necesitamos ese tiempo que lo vamos a ver cuando expliquemos un poco lo de la cuaresma ese tiempo en que dios nos da esta vida que es buena no es que es mala la vida todo depende de cómo la vivimos y es un tiempo que antes se se hablaba mucho de que ese es un tiempo de peregrinación hacia la patria celeste porque nuestra patria no es esta nuestra patria es el cielo sea la vida eterna y también recordar que cuando nosotros resucitemos toda nuestra vida que muchas veces decimos la eternidad entonces es mucho tiempo ya yo tengo 80 años dicen algunos ya para que yo quiero más de 80 ya es demasiado y si tú me hablas de la eternidad quiere decir que no no habrá fin pero cuando hablamos de la eternidad será una eternidad donde no habrá ningún rastro de dolor ni de sufrimiento entonces así sí que uno quiere vivir bueno sin embargo siglos de los siglos los científicos están tratando de que las personas sean para siempre o sea eternamente hay un método para eso pero tras la pausa seguimos conversando sobre o empezamos a comenzar ya a hablar sobre el tiempo de cuaresma no se muevan gracias por mantener la sintonía con tu programa miradas de fe como dijimos antes del corte comercial vamos ya a iniciar el tema correspondiente a esta semana sobre la cuaresma hoy tenemos este tema que es tan interesante la cuaresma primero el término cuaresma de dónde viene la cuaresma viene de 40 de 4 es un número muy importante a nivel de la biblia la teología 4 son los puntos cardinales que tiene la tierra 4 son las estaciones del año también entonces este tiempo 4 se combina con el 0 que es como ese tiempo que vivimos en la tierra que muchos ven como un tiempo de precariedad un tiempo de sufrimiento el valle de lágrimas que se mencionaba también 40 días en el desierto entonces ahí vamos que tú vas agregando cero y tú tienes 40 son los 40 días que duró jesús en el desierto siendo tentado por el demonio 40 fueron los días que duró el diluvio 40 también fueron los días que duró moisés en el monte sin ahí para recibir las tablas de la ley 40 días duró también caminando hacia el monte el profeta elías donde tuvo esta visión de dios 400 años estuvo el pueblo esclavo en egipto y 40 años estuvo en el desierto para llegar a la tierra prometida o sea que este este múltiplo de los 40 hace presente esta vida en la tierra que tiene precariedades sufrimientos dolores angustias tentaciones entonces de ahí viene este tiempo de la cuaresma si nosotros vemos por ejemplo cuando decimos 400 años estuvo el pueblo en egipto de esos 400 años el pueblo siempre lo recuerda como el tiempo de la amargura el sufrimiento la esclavitud o sea toda la parte amarga de la vida del pueblo está en egipto luego está el desierto que es un camino para llegar a la tierra prometida pero por la dureza del corazón del pueblo dice el señor este es un pueblo que tiene el corazón pervertido extraviado por eso jurado mi cólera que no entrarán en mi descanso y durante este tiempo que era un tiempo corto el que se tomaba desde que salieron de egipto hasta la tierra prometida la tierra de canaán se hizo un tiempo largo porque porque el señor comenzó a hacerle que den vueltas en el desierto por la rebeldía del pueblo porque no se fiaron en dios definitivamente entonces durante este tiempo murieron prácticamente todos los que salieron de egipto y no pudieron entrar en la tierra prometida una generación nueva exactamente solamente moisés en el monte nebo vio de lejos la tierra prometida que ni siquiera pudo entrar y josué hijo de nun sí fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida que los demás quedaron allí tendidos en el desierto por la dureza de corazón por eso también hacemos referencia al tiempo de la purificación dios los purificó el corazón del pueblo para que puedan entrar a esta tierra que había prometido tierra que emana leche y miel como también a nosotros nos ha hecho promesa de la tierra prometida que es la vida eterna el cielo también estos 40 días que duró el diluvio hace referencia también a esta purificación dice que el pecado de la humanidad fue tan grande que dios se arrepintió de haber creado al hombre y envió el diluvio y con el diluvio destruyó toda esta humanidad perversa y solamente se salvaron noé y aquellas hijas hijos de que se llevó en el arca y los animales que pudo recuperar llevar al arca o sea es como si dios hubiera hecho una nueva creación comenzando nuevamente con con noé y su familia luego también tenemos los 40 días que duró cristo en el desierto que tiene sus tentaciones que yo quiero que la veamos un poco detallada estas tentaciones que duró el señor en el desierto también decíamos noé moisés subiendo al monte sin ahí recibe las tablas de la ley dice que duró 40 días y 40 noches haciendo allí ayuno en intimidad con el señor y recibe las tablas de la ley que era como el pacto sea era como ese documento en que dios tomaba a israel como su pueblo es este testamento que dios hace ustedes serán mi pueblo yo seré su dios aquí están estas normas estos estas 10 palabras recuerden decálogo significa 10 palabras decálogo que eran 10 palabras de vida si sigues estas palabras tendrás vida o sea hay dos caminos uno que lleva a la perdición otra que lleva a la salvación tú eliges entonces también en este tiempo de la cuaresma es importante que reflexionemos sobre la palabra de dios o el tiempo que dura también el profeta elías que ya se siente que las fuerzas no le dan está siendo perseguido por jezabel esa reina inigua que quería matarle el que después de haber destruido a los profetas de baal hace presente que solamente existe un solo dios que es el dios de israel el poderoso pero tiene que salir huyendo y en un momento dice ya no no quiero más ya no tengo fuerza señor ya llévame no quiero seguir viviendo esta vida de sufrimiento de angustia persecución y dios le alimenta y alimenta le da pan le da agua manda incluso un cuerpo que le alimente y toma fuerza y comienza a caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar a la cima del monte y allí en el monte pudo ver a dios dice que dios se le presentó no en el huracán no en el fuego no en el terremoto sino en la brisa suave en el silencio en la brisa suave entonces durante este tiempo que que vivimos de tormento de angustia de tentaciones viene también una brisa suave como la brisa suave de elías que nos tranquiliza que nos hace entrar en la paz en la quietud que este tiempo de cuaresma también podamos entrar en esta quietud hacer también una introspección como decía ya aquí ver nuestra vida un examen de conciencia preparar nuestro cuerpo también con los ayunos oración limosna recuerden que este tiempo de cuaresma estas tres cosas son importantísimas porque porque la cuaresma no es más que un camino de conversión y para llegar a la conversión necesitamos también hacer penitencia en nuestro cuerpo hacer sacrificios entonces oración ayuno y limosna no deben faltar en este tiempo de cuaresma que es lo que nos recomienda la iglesia entonces este tiempo de la cuaresma tiene también un color particular ya hemos en otro momento hablado acerca del año litúrgico y de los colores que tiene cada tiempo litúrgico entonces la cuaresma al igual que de adviento se usa el color morado morado porque es un color que nos lleva a como la reflexión a la quietud a la estar en este en este ámbito digamos no de del ruido de la alegría de la fiesta sino más bien del recogimiento en algún momento hemos hablado de eso por ejemplo que en el tiempo de luto se puede usar el color morado en el tiempo de adviento se usa el morado porque es la preparación a la navidad y en el tiempo de la cuaresma porque es la preparación hacia la pascua y qué bueno es que bueno perdón es muy bueno padre también recordar cuando usted habla sobre lo que es el significado de la cuaresma que es un tiempo para reflexionar limosna ayuna ayuno y oración y muchas veces no se le da el sentido como tal mirando elías que con tantos problemas que tenía perdió la fuerza y decidió morir o quiso pidió morir antes de tantos dolores eso se ajusta a nosotros que son muchas las dificultades que se presentan y a veces hay momentos de desesperación pero porque es que todo y que no pegó una es que la situación económica y todo lo que pasa entonces tenemos la esperanza que en el señor recobramos las fuerzas y este tiempo de propicio de verdad yo digo que no solamente en cuaresma siempre pero recordar especialmente lo que pasó en este tiempo jesucristo y que fue la enseñanza que nos dejó que nos aferremos a la oración y realmente ese tiempo debemos de vivirlo y más nosotros lo que está viviendo la humanidad porque sin dios no podemos así es también señalar que el tiempo de cuaresma justo empieza 40 días antes de comenzar la semana santa porque hay personas que se confunden y piensa que está la semana santa dentro de esos 40 años y como decía evelyn que hay muchas formas de uno es sacrificar no tiene que ser como dice la misma palabra que no es lo que entra por la boca lo que hace daño sino lo que sale por ella entonces es tiempo más bien de abstinencia en esa reflexión si a ti te gusta algo mucho quizá las joyas las prendas puedas tenerse y ponerlo en ofrenda como sacrificio al señor durante todo este tiempo de hecho hay dos llamamientos para el tiempo de cuaresma a nivel de lo que es las comidas por ejemplo existe el ayuno como tal y existe la abstinencia la abstinencia también se puede hacer en cosas que no sean comida yo me abstengo por ejemplo me gusta mucho ver un programa de una película una serie digo durante este tiempo voy a dejar de ver la serie y voy a dedicar ese tiempo a la oración voy a dedicar ese tiempo a hacer obras de caridad o a introducirme más y dedicar más tiempo a la palabra de dios existe también lo que es el ayuno que ya tiene que ver directamente con las comidas cuando dice ayuno es porque no está comiendo por eso la primera comida del día se llama desayuno o sea después del ayuno lo que rompe el ayuno es la primera comida del día por eso se llama desayuno así es así es desayuno y no vale la pena nosotros estar ayunando cuando hacemos como católicos como cristianos otras cosas que no agradan al señor hacer un ayuno y luego darse una jartura pero de eso vamos a seguir hablando después de esta breve pausa ustedes no se muevan estamos nuevamente con ustedes y continuamos conversando sobre el tema de la cuaresma y un tiempo de reflexión oración ayuno y sacrificio así que padre vamos a continuar porque es mucho como dice es mucho la tela que tenemos que exactamente hacíamos esta especificación de lo que era el ayuno y lo que era la abstinencia entonces el ayuno el ayuno hay dos dos momentos que la iglesia nos pone para el ayuno que es obligatorio para para todo cristiano católico que es el día miércoles de ceniza y el día viernes santos son los dos días obligatorios de ayuno quiere decir en esos días la iglesia recomienda que se haga una sola comida durante todo el día y luego están los todos los viernes de cuaresma se llama hacer abstinencia abstinencia como todos los viernes del año también se llama hacer abstinencia de carne hasta el viernes santo padre el viernes santo es ayuno ayuno el día completo el día completo una sola comida ah pues lo hemos hecho mal entonces exactamente los otros días son el día que más se come padre filetes, paquetes para algunos sí porque entonces dejan la carne y qué sentido tiene dejar la carne cuando empiezan a comer pescado y mucha comida pero de dónde viene el tema del pescado que eso también hay que entenderlo porque para nosotros decir pescado es como decir oye una cosa fina ahora bien pónganse en la época de los primeros cristianos o sea estamos hablando del siglo primero al siglo cuarto donde estaban vivían la mayoría allí alrededor de galilea el lago de nazaret de genezaret y la vida de un campesino por ejemplo que tenía vaca tenía oveja tenía chivo diferentes animales cuidaba de ello en el momento de vender una carne pues era costosa porque a él le costó mantener esos animales sin embargo un pescador simplemente se montaba en una yola tiraba el anzuelo tiraba una red sacaba los peces y lo vendía qué quiere decir con eso que era mucho más barato el pescado que la carne no entremos en precio porque nosotros somos una isla y aquí el marisco y eso tiene su porqué eso tiene su porqué por qué es tan caro bueno no me desvíen demasiado por qué es tan caro aquí por qué es tan caro aquí el pescado y el marisco siendo una isla por el tema del turismo por eso se encarece si no hubiera tanto turismo en nuestra isla pero gloria a dios fuera más barato pero como tiene un mercado muy amplio de hecho el mejor pescado y el mejor marisco no lo consumimos el pueblo normal sino que se va a los hoteles a las villas y demás que es para el consumo de los turistas y que mientras hallas ahí va en el río entonces qué hacía por qué se decía de dejar de comer la carne y comer el pescado era diciendo yo que tengo la posibilidad de comprar carne que es cara me voy a unir exactamente a los pobres que lo que comen es el pescado o en este momento es decir un pescado barato entonces es como hacerme uno con el pobre ahora no se queda ahí la cosa sino que ese dinero que yo iba a invertir en la carne que era cara yo tengo que no usarlo para mí otra vez sino darlo a los pobres yo iba a gastar 30 y como lo que compré fue un pescado barato gasté 10 esos 20 lo doy a los pobres esa es la idea fundamental eso era en ese tiempo padre porque déjeme decirle que me cuenta mi padre que en aquel tiempo la primera vez que mi abuela tuvo que cocinar bacalao se le salieron dos lágrimas y aquel bacalao es carísimo claro el bacalao era barato pero ahora no el bacalao es caro entonces fíjense ustedes que cambia cambia la mentalidad hasta de la alimentación porque antes una persona decía comer carne era como estoy en salud porque como mucha carne sin embargo ahora se ve que no que la carne tiene mucha toxina que tiene mucha purina y demás cuestiones sin embargo el pescado se ve como un alimento que es mucho más sano que la carne entonces todo esto es importante que lo tengamos en cuenta señores y voy a explicar el porqué porque todos los viernes la iglesia recomienda que no se come carne y ojo padre dependiendo de la edad si una persona enferma puede comer bueno entonces ahí vamos ahí vamos ahí vamos hay una edad a partir de los catorce años hasta los cincuenta y nueve se hace abstinencia o sea que tengo que hacer gracias a abstinencia se hace abstinencia no es por los cincuenta y nueve por los catorce de los catorce a los cincuenta y nueve abstinencia o sea dejar de comer carne los viernes ahora el ayuno es de los dieciocho años porque la mayoría de edad en otros lugares tendrán otra edad para la mayoría pero aquí dieciocho años desde los dieciocho años hasta los cincuenta y nueve está la obligación de hacer el ayuno ahora si una persona está enferma una persona tiene alguna condición especial por la cual no puede hacer el ayuno pues hace abstinencia que quiere decir eso en vez de comer la carne en vez de comer esto o aquello lo cambio por otra cosa para ponerme también en este espíritu de que estoy haciendo un sacrificio padre y si yo tengo treinta y tres y estoy enferma puedo seguir haciendo abstinencia si tienes treinta y tres aunque tengas veinte el padre no quiere y tienes una enfermedad o alguna condición equis que no te permite hacer el ayuno hace la abstinencia no tienes que hacer el ayuno sí por la gastritis eso sí eso está en la conciencia de cada persona eso está en la conciencia de cada persona no padre y sobre todo padre tenemos también que aclarar no vale yo hacer una abstinencia un ayuno si sigo con mis actitudes negativas porque recuerden que lo que el señor realmente no va a exigir es lo que sale es lo que está es lo que yo guardo en mi corazón entonces yo me voy voy a hacer un ayuno de nueve de la mañana al mediodía cinco o seis de la tarde y voy a hacer con ese resentimiento así mi hermano mira para eso vamos a responder con un texto no y no tanto eso padre por ejemplo como dice Evelyn hago un ayuno y en la noche me pongo a ver una película porno no no ya claro lo que pasa es que la oración el ayuno la silencia va de la mano con la misma oración es el espíritu no tanto la carne o sea tu carne puede estar haciendo cosas externas pero si tu espíritu no está en sintonía con la carne no te vale de nada pero eso eso va a depender del grado de madurez y de conocimiento que tú tengas claro porque no somos quienes para juzgar a cada quien cada quien por eso yo decía que esa conciencia de cada persona exacto porque yo no conozco tu interior Dios sí que lo conoce exacto entonces vamos a leer un texto este texto se lee en el día del miércoles de ceniza que es esta preparación que no hemos hablado del miércoles de ceniza hemos hablado de la cuarentena pero no hemos hablado del miércoles de ceniza entonces vamos a leer de donde se toma padre del profeta Joel el capítulo 2 vamos a leer del versículo 12 al versículo 18 Joel 2 12 18 entonces dice así del libro del profeta Joel 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 16 17 18 18 19 22 23 22 23 23 25 23 25 25 25 27 28 31 32 32 32 32 33 33 34 35 35 Si no lo hace con rectitud de intención, a eso es que nos llama justamente el profeta Joel, a tener una conversión sincera. ¿Y qué significa conversión? Significa cambio de mentalidad, metanoía, conversión. Si yo iba por la izquierda, ahora voy a irme por la derecha. O sea, es este el proceso que Dios quiere que demos en este tiempo de la cuaresma. Entonces, la cuaresma, tú decías ya aquí en un momento, iniciaba con el miércoles de ceniza y terminaba con el domingo de Ramos, que es donde inicia la Semana Santa. Así es. Entonces, son los 40 días, aunque muchos también hacen otra propuesta. Dicen, comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. ¿Por qué? Porque se sacan, por ejemplo, los domingos, aunque son llamados domingos de cuaresma, no se viven como tal, como la cuaresma, que es el tiempo del desierto, sino que siempre el domingo debe haber un poco más de júbilo, de alegría. Entonces, esos 40 días que comienza el miércoles de ceniza, tiene su origen en un tiempo penitencial, que lo vamos a ver tras la pausa. Así es, tras la pausa. No se muevan, seguimos con Miradas de Fe. Estamos nuevamente con ustedes aquí. En su programa, Miradas de Fe. Vamos a continuar hablando del tema de la cuaresma, especialmente ahora sobre lo que es el miércoles de ceniza, el significado. Eso. Entonces, decíamos que la cuaresma inicia justamente con este día, miércoles de ceniza. Pero muchos se preguntarán, ¿y de dónde salió ese invento? Eso está poniendo que ceniza en la cabeza. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde lo dice? Así es. Es un invento de los católicos, ¿no? Vamos a tomar un texto, vamos a tomar... Me gusta. Sí, vamos a tomar a Jonás. A ver qué nos dice... Jonás, ¿qué versículo, padre? Jonás, vamos a buscarlo... El momento de la conversión de los ninivitas. A ver si lo encuentro por aquí. Jonás se me ha perdido un poco. Jonás está todavía donde la ballena. No, no, no está tan lejos, no está tan lejos. Es al principio... Sí, es bueno aclarar eso sobre el tema de Jackie del miércoles ceniza. Ya, entonces vamos a ver en el capítulo tercero de Jonás. Dice... Yo dije, escuchen pues, jefes de Jacob y dirigentes de la Casa de Israel. No es cosa vuestra conocer el derecho. Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre los huesos, los que han comido la carne de mi pueblo y han degollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han despedazado con carne en la caldera, como vianda dentro de una olla, clamarán entonces a Yahvé, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron. Así dice Yahvé contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras mascan con sus dientes gritan paz, mas a quien no pone nada en su boca le declaran guerra santa. Por eso tendrán noche sin visión, oscuridad sin adivinación. Se pone el sol sobre los profetas, sobre ellos el día se oscurece. Tendrán vergüenza los videntes y confusión los adivinos y se taparán todos el bigote por no haber ya respuesta de Dios. Yo en cambio estoy lleno de fuerza por el espíritu de Yahvé y el juicio y bravura para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Escuchen estos jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel que abominan el juicio y tuercen toda rectitud, que edifican Sion con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, no está Yahvé en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por culpa suya, Sion será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas y el monte de la casa, potero salvaje. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Aquí habla el profeta acerca de la ruina, de la destrucción. Todo lo que está bien edificado, esta traducción habla de que se volverá ruina y campo que se hará. La imagen del campo que se hará, se mete el arado en la tierra y que sale, se quiebra la tierra y sale el polvo. Cuando se destruye una edificación, me viene a la mente ahora, cuando se derrumbaron las torres gemelas, ¿qué salió? Un polvo que llenó todo el espacio cerca en la ciudad de Nueva York. O sea, ese polvo, tú que te crees una gran edificación, tú que te crees tener mucha belleza, este campo verde, un día se meterá el arado, un día se vendrán las ruinas sobre la edificación y ¿qué es lo que va a quedar de todo eso? Polvo. Va a quedar polvo. Y del polvo naciste. Entonces, justamente, dice el libro del Génesis, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O sea, ¿de dónde sacó Dios al hombre? Lo sacó del polvo. Dice que hizo con el polvo, hizo barro, hizo Adán y luego insufló en sus narices el aliento de vida. Entonces, este polvo primordial, por eso Adán es tomado de tierra, tierra Adama. Entonces, ese hombre que se ve hoy tan bonito, esa mujer que se ve tan bombosa, un día volverá... No volverá el polvo. Volverá el polvo. O si no, te incineran. Exactamente, volverá el polvo de la tierra. Igual, se incineran, te entierren, te volverás. Serás polvo. Entonces, el significado de la ceniza es justamente eso, recordarnos que hemos venido del polvo y al polvo hemos de volver. Por eso el sacerdote, cuando está imponiendo la ceniza, dice a uno, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y al que le sigue, le dice, conviértete y cree en el Evangelio. Qué bueno que se lo recuerden. Hay muchos que no tienen... Sí, sí. Pongan oído cuando estén en la fila para imponerse la ceniza. ¿Qué le dicen al que está delante y qué le van a decir ustedes? Generalmente, se le dice a uno, recuerda que eres polvo y al polvo volverás y al siguiente, conviértete y cree en el Evangelio. Son las dos frases que se usan. O puede ser una o puede ser la otra. Pero es eso, recordarnos qué somos nosotros. Por eso el miércoles de ceniza, yo decía, ¿dónde inicia? ¿Cuál es la referencia? Comienza en el tiempo de la penitencia, que es el tiempo de preparación. Cuando en las primeras comunidades cristianas habían ciertos pecados, que eran pecados graves, considerados pecados muy graves, entonces se les apartaba de la comunidad a estos cristianos y tenían que hacer un tiempo de penitencia. Y una de las cosas en la que consistía esta penitencia era que se echaban ceniza, tierra en la cabeza y se vestían de saco, de sallal. Por eso dice que cuando los ninivitas se convirtieron, se vistieron de sallal y se echaron ceniza en la cabeza como signo de arrepentimiento. Entonces, los que se preparaban también para recibir el bautismo, los llamados catecúmenos, que eran los que se preparaban para recibir el bautismo, la fase última de preparación justamente iniciaba estos 40 días antes de la Pascua, que era cuando iban a recibir el bautismo un tiempo más fuerte de penitencia, de ayuno, de oración, de limosna, practicar las obras de caridad. Entonces, el Jueves Santo era cuando se recibía a los penitentes. El obispo recibía a los penitentes ya con arrepentimiento, daban muestra de que se habían arrepentido, confesaban sus pecados y entonces se le introducía nuevamente a la comunidad. De hecho, la frase que se pone, no sé si todavía se pone, yo creo que ya muchos no la usan, en paz descansen. ¿Qué significaba? Que ya ese penitente si moría, ya reconciliado, se le ponía en paz descanse. Si no le daba tiempo a reconciliarse o simplemente no se arrepentía, no se le ponía esta frase. ¿Por qué? Porque esta persona no se reconcilió con la comunidad, no se reconcilió con Dios. Entonces, no se le podía poner en paz descanse. Porque recuerden que le pedimos perdón a Dios, porque ofendimos a Dios con nuestros pecados, pero también ofendimos a los hermanos. Entonces, nos ponemos en comunión con Dios, pero también con los hermanos. Por eso la confesión, que ese es otro tema que vamos a tratar, se hace con el sacerdote que representa ante la comunidad a Dios y ante Dios a la comunidad. También, Padre, es bueno señalar que esa ceniza de Evelyn son la del anterior de donde sale y es el ramos, los ramos de... Los ramos del domingo anterior de ramos. Para no confundir, no vayan a pensar que polvo realmente está. Exactamente. No se quema. Esas palmas que muchos hacen, por ejemplo, una cruz o la ponen en la casa, esas palmas que se bendijeron el domingo, llamado domingo de ramos o domingo de la pasión del Señor, entonces, al año siguiente, esos ramos no se botan porque esos ramos fueron bendecidos. Entonces, con esos ramos que se hace, se queman y esa ceniza que queda de los ramos es la que se usa el día miércoles de ceniza para hacer la imposición. Entonces, este es el significado de la ceniza, es que nos llama, es un signo externo que está diciendo yo estoy en un tiempo de preparación donde hago penitencia, ayuno, oración, limosna porque quiero la conversión, porque yo soy débil, yo soy frágil y además de los signos que hago espiritualmente, interiormente, hacia el exterior, también quiero mostrar a los demás que estoy en esa onda de conversión. Una pregunta también padre, por ejemplo, miércoles de ceniza la imposición, entonces, aquellos enfermos que no pueden ir a las parroquias, ¿es correcto que alguien que no sea sacerdote se la imponga, ya vaya a la casa o se dirige al hospital? Sí, es correcto y es una obra hasta de piedad, en muchos lugares no se hace, en otros lugares sí, de que los ministros que generalmente llevan la comunión a los enfermos, también le llevan la ceniza, el miércoles de ceniza, como este signo de preparación para la Pascua y entonces la puede hacer un laico, ¿sí? Porque no es un sacramento, es un sacramental, entonces un laico lo puede hacer la imposición de la ceniza. Bueno, lamentablemente, Evelyn, padre, hemos llegado a la conclusión, pero tenemos muchas telas por donde cortar, como se dice, en verdad, nosotros nos resta tener presente que de verdad nosotros somos polvos, si todos tuviéramos esa mentalidad en el momento de actuar, de saber que un día vinimos aquí al mundo, pero somos más que eso, vamos a volver al polvo, la sociedad fuera diferente, y yo creo que nosotros debemos concientizarnos cada día de que un día ya no vamos a ser eternos, vamos a morir, así es que entrégate, es el tiempo de reflexionar, el tiempo de entregarte más a Dios, Dios te bendiga, hasta una próxima entrega y una bendición ya, final, padre. no podemos despedirnos sin la bendición, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén, pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Música 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 Música